Miguel Antonio Medina Esquivel, representante legal de los motociclistas de la zona sur de Quintana Roo, informó que se encuentran en la etapa de recopilación de documentos para presentar los amparos individuales contra la ley chaleco, que exige que los motociclistas porten chalecos y cascos con calcomanías que indiquen el número de placa del vehículo. Aunque no se cuenta con una cifra exacta, se espera que más de 300 amparos sean presentados en los próximos días y con fecha límite el 4 de noviembre. El representante legal destacó que, aunque el reglamento aún no ha sido publicado, los motociclistas temen que las autoridades lo apliquen en un futuro cercano, algo que no están dispuestos a permitir. La principal preocupación radica en la desconfianza hacia el gobierno, ya que si bien se han asegurado que los chalecos y calcomanías serán gratuitos, existe el temor de que en futuras administraciones se impongan costos adicionales para estos aditamentos. Y es que la ley chaleco ha generado un amplio debate en Quintana Roo con defensores que argumentan que la medida mejorará la seguridad y facilitará la identificación de motociclistas, mientras que sus detractores, como los grupos de motociclistas, consideran que la ley es excesiva y una violación a sus derechos humanos. A pesar de las tensiones, Medina Esquivel dejó en claro que los motociclistas no recurrirán a acciones que afecten a la ciudadanía, optando por la vía legal y el diálogo para defender lo que consideran una imposición injusta. Invitándolos a que formen parte de esta cuestión de la presentación de los amparos. Estamos en la misma etapa, tanto resolverlo por la vía de las pláticas y las mesas de trabajo, pero sin dejar de lado que tenemos que presentar una cuestión del amparo. También aquí en el sur tenemos que movernos para hacer esa cuestión. Si hablan de actos reclamados, quiere decir que la autoridad en sus informes dice que ellos no realizaron el acto. La cuestión de la suspensión provisional, pues ahí sí hay que ser muy claros. Los jueces no están otorgando la cuestión de la suspensión provisional, que es precisamente que los motociclistas, de reformarse la cuestión de los reglamentos y de empezarse a aplicar, pues obviamente ahí tendríamos, desgraciadamente, que usar los chalecos. No se nos está otorgando esa suspensión provisional. Estamos ahorita en espera de la mesa de trabajo el día 19, lunes 19, y de esa mesa de trabajo pues tenemos algunos puntos muy específicos para tocar. No tenemos planeado o no tenemos previsto ninguna situación, porque estamos enfocados en la cuestión de resolverlo mediante las mesas de trabajo, mediante el diálogo con las autoridades. Dijo que estarán atentos de los acuerdos que se tomarán en la próxima reunión del 19 de agosto, pero independientemente de lo que se haga en esa reunión, ellos continuarán con su lucha legal y diálogo pacífico. Para Notivision César Castilla